El Ministerio de Hacienda quiere reactivar el mercado de las rentas vitalicias que le garantizan una mensada fija al pensionado cuando el capital ahorrado en los fondos de pensiones se ha agotado. Una persona debe cotizar con los fondos privados de pensión durante 23 años para hacerse a una mesada, la cual se le garantizará hasta que agote el capital que construyó en ese tiempo. Sin embargo, hay personas que viven muchos más años de lo estimado y corren el riesgo de que se queden sin su pensión. Por eso quieren implementar los seguros de rentas vitalicias. Yo le garantizo una renta vitalicia, digamos, de 1.5 veces el salario mínimo. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo de su vida y de la vida de esos beneficiarios. El Ministerio de Hacienda dice que esto garantizará la protección de la ahorradora hasta el fin de sus días. Que el afiliado se proteja del riesgo de extra longevidad y de riesgo financiero, porque ese riesgo los asume directamente la aseguradora. Al momento de reclamar la pensión, el usuario deberá definir si quiere hacerse al seguro o no.